... los logros conseguidos y la impresión que se lleva en este corto periodo, que estamos seguros, vas a repetir próximamente. Bueno, pues muchas gracias. Chema y yo hemos hecho unos cuantos actos de rendición de cuentas del Congreso en tu plaza y siempre hemos tenido un formato más pequeñito, sin los leones, que es una impresión muy bonita verla. Y la verdad que al verlos aquí y veros a vosotros tan lejos, da un poco la sensación de que este sí que hemos traído efectivamente el Congreso y la plaza allí. Esta yo creo que es una de las primeras impresiones que nos hemos llevado al entrar en el Congreso. Es cierto que si uno no tiene cierto cuidado, se encuentra muy, muy, muy lejos de la gente. Y esto para nosotros ha sido un flash de una sensación de decir, bueno, en realidad todo el movimiento de Podemos ha querido abrir las puertas de esos leones que no permitían el paso a la gente y airear. Y lo que nos encontramos allí ciertamente es una institución con una dinámica que no ha sido prácticamente capaz de aceptar esa voluntad de abrirlo, de llevar a la gente cotidianamente allí. El otro día compartía con Carolina uno de estos actos y preguntaba a alguien por la ley Mordaza y recordaba que recibimos en el Congreso, que es una de las cosas que hemos estado haciendo allí, recibir a todos aquellos movimientos que llevan desde el 2011, queriendo que ese Congreso deje de estar bloqueado a quienes habitan las plazas y las calles de nuestras ciudades. Y recibíamos a la plataforma No Soy Delito, en contra de la ley Mordaza, les recibimos en el Parlamento, en el grupo parlamentario, tuvimos una reunión de trabajo, establecimos las prioridades, marcamos una serie de iniciativas que luego las registramos para acabar con esa criminalización de la protesta social y de la democracia en este país. Y cuando acabó la reunión, salimos del grupo, fuimos a la puerta de los leones con estos leones a hacernos una foto para que quedase constancia de que nos habían recibido y a la puerta del Parlamento nos aplicaron la ley Mordaza y vino la policía, los pidió, nos identificó a todos, bueno, una cosa absolutamente surrealista. Y esta es una de las cosas que nosotros hemos percibido, que todo lo que ha sido intentar romper esa distancia entre el Congreso, los asientos de los Congresos y las plazas que llevan años queriendo pasar, genera muchísimas resistencias. Y nos hemos dado cuenta de que hay como una dificultad de que esa institución de alguna manera se llene del nuevo espíritu de la gente y se abra la participación. Esto a veces genera una cierta frustración y porque, claro, cuando nosotros llegamos allí, llegamos con una sensación de haber tenido un enorme éxito y la realidad es que es un enorme éxito haber sido 69 diputados que entran y que nunca habían estado las instituciones, la gran mayoría de ellos, que vienen de diferentes lugares y territorios y que llegamos allí con la firme voluntad de defender a nuestra gente, es un gran éxito. Pero no éramos conscientes, y esto creo que según vamos avanzando en esta rendición de cuentas y dialogando con la gente y explicando lo que hemos hecho, somos más conscientes del enorme bloque de hormigón que nos hemos encontrado al frente, que suponía ese acuerdo tácito que reflejaron en la elección de la mesa, que reflejaron en ese intento de mandarnos al gallinero para que no se nos visualizara, que han construido quienes no quieren que nada cambie. Incluso aquellos que se nombran a sí mismos del cambio de la ilusión y del cambio, no sé si es sereno, tranquilo, no sé qué, al tilugio le ponen detrás, incluso esos que se reclaman de la nueva política, en realidad no tienen más intención que hacer un lavado de cara. Y digo esto porque se nos va acabando ya el tiempo de cara al 26 de junio, porque esta campaña de rendición de cuentas va llegando a su fin, y porque la gran conclusión de este volver a las plazas a explicar lo que hemos hecho y a dialogar con la gente, la gran conclusión que sacamos y obtenemos es que si hemos sido capaces de saltar ese bloqueo y explicar plaza por plaza, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, lo que hemos hecho en estos cuatro meses y que se nos escuche y que se entienda mucho más de ese atronador sonido de la mentira que permanentemente se repite en los medios de comunicación, creo que una vez más estamos en las mejores condiciones para ir al 26 de junio y volver a darles una sorpresa que vuelva a romper ese bloqueo que nos han querido imponer. Lo más importante de nuestra vivencia en este congreso yo creo que ha sido darnos cuenta del enorme potencial que supone llegar a unas instituciones con el respaldo de los sueños y de la ilusión de muchísima gente. Pero también darnos cuenta que frente a eso queda muchísimo recorrido todavía por hacer y que hay una cosa crucial y elemental que es que esas instituciones no funcionarán nunca, no volverán nunca a ser el espacio de la soberanía popular y la democracia si no somos capaces de que sigáis empujándonos y sigáis obligándonos a no tener esta distancia con la gente y a trabajar de manera permanente con la gente. Yo siempre digo en estos actos que empecé la trayectoria de visitas no queriendo hablar mucho más de lo que habíamos hecho nosotros que del proceso de negociación y sin embargo todo el mundo reclamaba que habláramos de esto porque no se había entendido, porque la gente tiene que explicarlo a sus vecinos, a sus amigos y porque costaba un poco dar esta explicación. Me gusta hacer un mínimo repaso para recordarnos a todos y todas y recordar que en este tiempo tan acelerado a veces uno se queda con lo último que ha acontecido o con lo último que se ha contado y se olvidan cosas que han pasado hace muy poquito tiempo. Tenemos que recordar una y otra vez que si alguien ha intentado dialogar y construir una propuesta concreta de gobierno pensando en este país y no en sus intereses esas han sido las confluencias y todos los que hoy coincidimos en una papeleta que se llamará Unidos Podemos. Y lo hemos hecho de verdad con una clave fundamental que es que no es tiempo de pensar en los intereses de partidos ni de partes ni de individuos sino que es tiempo de rematar y de estar a la altura de un pueblo que un 15 de mayo salió a las calles a decir no podemos seguir este camino de recortes y de dureza económica para pagar las crisis los que menos tenemos. Yo creo que lo más importante que hemos vivido estando allí y la mayor fortaleza ha sido saber que estábamos dispuestos y que sin embargo éramos bastante ingenuos porque desde el minuto uno no había ninguna voluntad de que hubiese ese proyecto de cambio y ese gobierno de cambio. Y hay que recordar que en el mismo diciembre, ocho días después de las elecciones al Partido Socialista dice lo que sea para formar un gobierno menos un acuerdo con Podemos. Y que muy poquito después cuando estamos haciendo una propuesta seria articulada de medidas programáticas con una batería de memoria económica para intentar llegar a un acuerdo que entendíamos razonable de coalición nos encontramos con que ya había un acuerdo firmado que tenía un camino claro un acuerdo firmado que excluía a Podemos y que tendía un puente al Partido Popular. Nosotros dijimos que íbamos a estas elecciones del pasado 20 de diciembre a echar al Partido Popular a sus políticas y no íbamos a estar dispuestos a formar parte de un acuerdo de gobierno, un documento que sólo pretendía tender un puente para seguir haciendo lo mismo. Creo que ha sido crucial recordar que en esa negociación quienes han hecho propuestas que rebajaban su programa electoral, quienes han estado dispuestos a retirar a su candidato de la conformación de gobierno, hemos sido nosotros y ningún otro partido. Y a pesar de ese bloqueo permanente, creo que hemos sido capaces de hacer algo que ya no tiene vuelta atrás. Hemos sido capaces de señalar cuánto de enquilosado está una institución que se había olvidado de que su mayor función es representar a la mayoría de este pueblo. Fijaros si se ha olvidado que un gobierno en funciones se ha permitido no pasar por allí a dar explicaciones y se lo han permitido con la excusa de que como el Parlamento no les ha dado la confianza, que no tienen que rendir cuentas a ese Parlamento. Cuando hay grandes expertos que dicen que es todo lo contrario, que si un poder ejecutivo no tiene la confianza del pueblo, más control se tiene que ejercer sobre él para que no tome decisiones al margen de nosotros. Pero además hemos hecho, yo creo, algunas iniciativas que no habrían sido posibles si no hubiésemos estado allí. Creo sinceramente que no habríamos hecho que se priorizara la paralización de la ONCE si no hubiésemos estado nosotros allí. Creo que no habríamos abierto el debate de la reforma laboral, de las dos reformas laborales que hay que derrocar, si no hubiéramos estado allí. No habríamos constituido una comisión de investigación que tiene características de permanencia, es decir, que no hay que volver a decidirlo en el próximo Parlamento, sino que ya se incorpora a las comisiones establecidas si no hubiéramos estado allí. Porque hace muchos años que hay corrupción en este país y nunca se ha hecho esa propuesta. No habríamos tenido una comisión de investigación sobre el voto rogado si no hubiéramos estado allí. No habríamos tenido una ley 25 que aspira a acabar con la inoperancia de las leyes que no se cumplen y atacar duramente las condiciones de vida de la emergencia social que vive la mayoría de la gente. En definitiva, en el poco tiempo que hemos tenido y con lo poco margen que nos han dejado porque han tratado de bloquearnos permanentemente, hemos hecho un cumplimiento con nuestro compromiso de estar del lado de la gente, de abrir las instituciones de puertas y ventanas para que entrase el aire y entrase sobre todo el pueblo y de cumplir con nuestro programa y empezar a desarrollarlo desde el minuto uno que estuviéramos allí. Creo que la experiencia nos ha demostrado que ya no hay vuelta atrás, que las instituciones que nos han traído hasta aquí necesitan ser reformadas profundamente y necesitan sobre todo algo que tiene sentido común y es que la democracia nunca más sea que una minoría toman decisiones para todos, que nos perjudican a todos y que cuando queremos denunciarlas, cambiarlas o protestarlas nos cierran las puertas y nos echan a la calle de esas mismas instituciones. Creo que igual que los ayuntamientos han entrado las candidaturas de cambio y ya no tiene vuelta atrás el camino que estamos recorriendo, creo que cambiar el Congreso de los Diputados y conquistar un nuevo gobierno de cambio ya no tiene vuelta atrás. Hemos hecho una apuesta fuerte por no dejarnos condicionar, ni presionar, ni chantajear por quienes querían que diéramos nuestros votos para un gobierno que nada cambiara. Y lamentamos profundamente que no se hayan atrevido a tener un gobierno de cambio. Sabemos que vamos a unas elecciones, que antes lo comentaba con una compañera atrás, que para nosotros es como una especie de permanente estado electoral de campaña y que es duro pedir un esfuerzo a la gente para poder volver a movilizarnos. Pero también vamos a unas elecciones sabiendo que estamos muy cerca, muy cerca, más cerca que nunca, de ser capaces de ganar por nosotros mismos al Partido Popular y de hacer irreversible un cambio en el gobierno de este país. Así que a disposición de vuestras preguntas, que es lo más importante de estos actos, que nos preguntéis, que os respondamos, que os demos todas las explicaciones, que nadie se quede con ganas de decir nada. Y muchas gracias por ser parte imprescindible de este gran movimiento que va a cambiar el país. Gracias. Muchas gracias, Tania. Ahora, a continuación, vamos a dar paso a nuestro segundo compañero, diputado en el Congreso, José María Guijarro, a quien le gusta más que le llamemos Chema. Chema, de origen madrileño, sin embargo, salió en el quinto puesto de las listas de Podemos en Alicante. Y salió elegido, al igual que su compañera Tania, el pasado 20 de diciembre del 2016. Por ello, nos encantaría poder escuchar todas estas cosas, y seguro nos van a sorprender sobre la vida y actividad en el Congreso de los diputados y diputadas. Cuanto quieran. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros que estéis aquí con nosotras y con nosotros. Es también para nosotros un honor y un orgullo estar aquí en Torrejón, con sus vecinos, para poder hablar también de política y de lo que le hace falta a este país. Lo primero que quería comentar es que, efectivamente, lo de José María siempre me sonó un poco rancio, así que Chema sí, como que más humilde, más tranquilo. En segundo lugar, no es que sea de origen madrileño, es que soy de Carabachel de toda la vida. Entonces, digamos, pues eso, soy lo que se llama un punero, que te meten ahí en otra lista, pero vamos, que yo soy de aquí, y aquí me siento de aquí. Y bueno, pues efectivamente, para comentaros un poco lo que habíamos venido haciendo en estos últimos meses, en el Congreso de los Diputados, nos habían pedido también que os comentáramos un poco lo que ha sido una experiencia así más personal y demás. Tania yo creo que ha hecho una descripción muy panorámica, muy buena, muy bien definida y en corto de lo que hemos podido ver en esos cuatro meses, pero yo os quería comentar también un poco ese punto de vista como más personal y demás. Fijaos, a mí una de las cosas que más me sorprendió al llegar al Congreso es ver a todos esos señores encorbatados, con sus copatas de seda, sus camisas caras, todas esas cosas. Que cada uno los ve así, tiene ese prejuicio de pensar que es gente como muy elegante, muy educada, podríamos decir, muy sosegada a la hora de hablar y demás. Y claro, luego uno llega al hemiciclo y se encuentra una panda de jabalíes, que es como se llaman técnicamente estos señores, que básicamente lo que hacen es que te gritan y te insultan. Cuando alguien sale a hablar, cuando alguien de los nuestros sale a hablar a la tribuna, y claro, esto seguramente vosotras y vosotros no lo veis, porque es lo que se ve en la tele, se ve ese plano corto de la persona subida a una tribuna con unos micrófonos y aquello de con la venia, presidente, señoría, tal, con esas cosas así como todo muy pija y tal. Pero cuando uno está ahí, resulta que eso no tiene nada de protocolario, eso es un auténtico patio de colegio. Entonces, la cantidad de insultos, no ya de gritos, porque ya los gritos, pero bueno, la cantidad de gritos, insultos y cosas bárbaras que te dicen, pues claro, llega un momento en que uno se queda pasmado, porque dice, pero bueno, no veníamos aquí a hablar de política. ¿Cómo es posible que estos señores tengan, no hagan todo este esfuerzo en buscar las metáforas más groseras y más insultantes que te puedan lanzar a la cara? Y siempre me salía esa reflexión, de decir, pues siempre nos han llamado nosotros los antisistema y de repente llegan estos señores y demuestran que son más antisistema que nadie. Y eso en realidad, como os digo, ha sido muy sorprendente. Por supuesto, esto es parte de la hostilidad que hemos encontrado a la hora de entrar en el Congreso. Evidentemente, no hemos sido bienvenidos por aquellos que han venido ocupando los cargos durante todos estos años y décadas atrás. No hemos sido bienvenidos y gracias por ello, porque no hemos venido a hacer amigos. Hemos venido precisamente a cambiar las cosas y a decirles las cosas a la cara como quizá antes no se las habían dicho. Entonces, claro, al encontrarse esto, pues ellos lo consideran una especie de descaro. ¿Cómo es posible que la plebe haya entrado en sus espacios de privilegios y de coches oficiales? Pues sí, efectivamente, ahí estamos. No chupamos de coches oficiales, no chupamos de privilegios. Como sabéis, nuestros sueldos se limitan a tres salarios mínimos netos. Eso quiere decir que cobramos muchísimo menos de lo que cobran los otros diputados por ahí. Yo solo quiero dar el detalle. Ni siquiera me había preocupado nunca en saber exactamente cuánto me pagaban. Porque, claro, como a mí al final me pagaba Podemos y tres salarios mínimos, tal. Yo ni sabía. Yo pensaba, bueno, pues estos señores, ¿qué será que cobran? Cuatro mil, cinco mil euros. Ya me parecía ya una cosa así como bárbara y tal. Entonces un día de estos así, curioseando, me pasan así la nómina, su nómina tal. Señoría su nómina. Bueno, claro, el chema. Y me pongo a ver aquí a desgranar y veo ahí seis mil novecientos pavos. ¿No? Porque, claro, como te meten que si vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, para no sé qué portavoz de no sé cuántos. Ahí decía seis mil novecientos pavos. O sea, no había visto esa cifra en la vida. Y resulta que estos señores se la levantan así alegremente, ¿no? Claro, eso también explica muchas otras cosas, ¿no? Explica la bronca que tienen luego entre ellos cuando hay que nombrar, ¿no? Portavoces y presidentes y todo ese tipo de cosas, claro. Nosotros no tenemos ese problema. Ya sabemos que es un marrón. No vas a cobrar más y te vas a trabajar más. Eso es Google, ¿no? Con lo cual, entre nosotros, esa pelea, digamos, siempre nos la hemos ahorrado, ¿no? Y, bueno, eso básicamente ha sido un poco esa bienvenida, entre comillas, que nos han reservado los diputados y diputadas de los otros partidos, sobre todo de los principales partidos, evidentemente con una rabia especial por parte del Partido Popular, pero también ha sido sorprendente ver cómo los diputados y diputadas del Partido Socialista pues se han sentido también, de alguna forma, interpelados, ¿no? Y, de alguna forma, también, vamos a decir, expulsados, ¿no? O cuestionados, ¿no? Y nos lo han hecho sentir en todas y cada una de las iniciativas que hemos venido trabajando, ¿no? Por supuesto, luego ha habido que sentarse y negociar, ¿no? Y hablar, y hablar con ellos, ¿no? Y ahí también te das cuenta un poco de cómo estamos dentro de un sistema que hacen ellos con sus reglas para ganar ellos, ¿no? Con lo cual también va a ser muy difícil, de alguna forma, pues, adaptarse a eso, ¿no? Entrar, pero luego transformarlo, claro, porque como sigamos jugando con esas mismas reglas, estamos fritos, ¿no? O sea, o cambiamos las reglas y hacemos unas reglas democráticas, de verdad, para empezar, cambiamos la ley electoral y hacemos que todo ciudadano de este país tenga el mismo valor, su voto, que el de cualquier otro, o realmente aquí las posibilidades de cambio van a ser complicadas, ¿no? Van a ser también complicadas, ¿no? Y esta era otra de las reflexiones que os quería trasladar, porque, claro, esta gente no se iba a ir de rositas, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y eso quiere decir que cuando ganemos las elecciones, vamos a decirlo así, aunque las ganemos, aunque formemos gobierno, las resistencias van a ser brutales, van a ser realmente brutales. Y eso quiere decir que, o una de dos, o nos adaptamos y nos amansamos y hacemos aquello que nos permiten hacer dentro del margen de maniobra que nos den, o apelamos a la calle y a la gente para comenzar un proceso de reformas y de transformaciones en este país donde estos políticos no puedan parar, porque vean a la gente movilizada en las plazas y en las calles y vean que no nos van a echar atrás, que no somos sesenta y tantos, ochenta y tantos o noventa y tantos diputados que saquemos, que somos millones de españoles detrás, empujando, ¿no? Y que no nos vamos a conformar con poco, no nos vamos a conformar con poco. Y ahí otra, ya también introduzco otra reflexión que os quería trasladar, que es precisamente con aquello de lo que nos conformamos o no nos conformamos, ¿no? Como sabéis, una de las cuestiones que más he hablado en estos cuatro meses, ¿no? Y una de las cuestiones que más nos han tirado a la cara ha sido aquello de los sillones. ¡Ay, queréis los sillones! Y tal, ¿no? Los sillones, los sillones, y tal. Como si ellos no quisieran los sillones, ¿no? Claro, el problema es que como los han ocupado siempre y se creen que son suyos, pues claro, ¿cómo es posible que vengan estos descarados a pedir lo que es nuestro, no? Entonces, claro, todo ha sido una reacción en ese sentido alucinante, ¿no? Porque claro, yo cuando estábamos con esa lluvia de críticas y nos decían aquello de los sillones, los sillones, yo siempre decía, bueno, pues claro que queremos los sillones, coño, no hemos venido a eso. O sea, ¿se han creído de verdad que hemos venido, que hemos recorrido todo este largo camino, que llevamos en pie luchando desde hace años, no desde hace dos años, desde hace muchos más años, ¿no? Para cambiar las cosas en este país y cuando ya estamos a punto de llegar, ¿ahora les entregamos el cheque en blanco? No, hombre, por Dios, o sea, aquí es decir, podemos ser novatos, podemos ser nobeles, jóvenes, pero no somos imbéciles. O sea, realmente, ¿no? Si hemos montado un partido político, nos presentamos a las elecciones y os pedimos el voto, es porque creemos que podemos gobernar mejor de lo que lo han hecho ellos, ¿no? Por lo tanto, si a alguien le quedaba alguna duda y tal, pues aquí lo aclaro yo ahora y tal, sí, queremos los sillones, ¿no? Queremos los sillones. Y queremos los sillones no para obedecer aquello o aquellos a los que obedecen ahora, los que están actualmente en esos sillones, que no es el pueblo precisamente. Se llama Telefónica, se llama Banco Santander, se llama IBEX 35. A eso se han venido respondiendo estos señores, ¿no? Nosotros queremos mandar y no mandar para IBEX 35, mandar para la gente. La gente lo tiene claro, lo tiene cada vez más claro, ha ido definiendo también un programa a lo largo de estos años y ha llegado el momento de poner en marcha ese programa. Ahora bien, ahora nos acercamos a esa nueva cita, ese 26J, que como decía bien Tania, pues llega después de mucho camino recorrido y es verdad que la sensación es la del maratoniano ese, ¿no? Que lleva ya 40 kilómetros y ya los dos kilómetros que tiene por delante le parece que son una eternidad, ¿no? Y sin embargo, yo quería trasladar a los compañeros y compañeras que no nos podemos rendir ahora. Que no nos podemos rendir ahora. Que tenemos que apretar los dientes y pegar ese último empujón para llegar al 26J. Porque además, como habréis visto ya, ¿no? Esto hace unos días decía que era el futuro, pero ya esto se está dando. Y no es porque sea pitonizo, sino porque era muy previsible. El grado de hostigamiento, de hostilidad, con el que nos han venido tratando, ¿no? No va a ir a menos, de hecho va a ir a más, ¿no? En la medida en que nos vayamos acercando, pues ya no será Venezuela. Pues ahora empezarán con, yo qué sé, Corea del Norte o, no sé, se inventará un país marciano muy comunista y que se coman los niños crudos, ¿no? Y ahí dirán que esos nos financian y todo ese tipo de cosas. Pero claro, es verdad que todo eso al final acaba siendo bella, ¿no? Es verdad que cuando te empiezan con eso, con eso, y dale, y dale, y dale, pues es verdad que para mucha gente que está despolitizada, que no sabe de qué va la vaina, pues claro, ya, después de escucharlo tanto en el telediario, al final uno termina por pensar, bueno, algo habrá, ¿no? Algo habrá por ahí, ¿no? Entonces claro, hacen bueno aquello de difama que algo queda, ¿verdad? Y es verdad que esta va a ser la campaña del miedo, ¿no? Porque como nos ven cerca y ya no tienen otros argumentos más que el miedo, pues ya no van a hablar de España, van a hablar de lo que ocurra a 8.000 kilómetros de aquí, ¿no? Porque piensan que con eso van a asustar a la gente. Y yo os digo, compañeras, que precisamente nuestra tarea, ¿no? La tarea de todas y de todos, ¿no? En estos días, es precisamente convencer a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿no? De que no hay tal miedo, de que el único miedo que tenemos que tener es el miedo a que las cosas no cambien, a que sigamos deslizándonos por el mismo desagüe que venimos deslizándonos desde hace años, ¿no? Y las cosas no cambien. Ese es el miedo que tenemos que tener, ¿no? Fijaos, de los aproximadamente 5 millones y medio de votos que tuvo el Partido Socialista, ¿no? Sabemos por las encuestas y, ¿no? Y por otros índices de medición demoscópica que aproximadamente un millón de esos 5 millones y pico, un millón 200, un millón y medio, están claramente descontentos con lo que ha venido haciendo su partido, ¿no? Lo que ellos han considerado tradicionalmente su partido, el Partido Socialista, ¿no? Y cuando digo que están descontentos, digo, bueno, aparte de muchas otras cosas con las que puedan estar descontentos, especialmente una, ¿no? Que ha sido el acuerdo, el acuerdo de gobierno firmado con Ciudadanos, ¿no? Pues bien, ese millón y pico de personas es el millón y pico que nos puede dar una mayoría, ¿no? Que nos va a dar una mayoría, que nos va a dar una mayoría por encima del Partido Popular, ¿no? Los números salen. Si somos capaces de convencer a todas esas personas que, como digo, están descontentas y quieren tener ganas, quieren tener ilusión, ¿no? Si somos capaces de convencerlos, tenemos una mayoría en este país, ¿no? ¿Por qué esas personas todavía no están convencidas? Bueno, pues porque, como digo, tienen miedo, ¿no? Piensan que, bueno, pues que, yo qué sé, que vamos a robarle las bicis a la gente o que vamos a montar, no sé, campamentos de adoctrinamiento ideológico o no sé qué vaina se inventarán, ¿no? Alguna barbaridad sacarán dentro de unos días, ya veréis, ¿no? Podríamos hacer una porra, ¿no? A ver cuál es la barbaridad más gorda que van a soltar de aquí a los próximos días, ¿no? Pero nuestra tarea, precisamente, es hacerles ver que no hay tan miedo, ¿no? Que somos una nueva mayoría, que somos gente que sabe lo que quiere, ¿no? Estamos ya cansados de haber confiado todos estos años en ellos y que ha llegado la hora ya de que se aparten y que dejen ya a otros, ¿no? Que abramos las ventanas y que, de verdad, empiece a entrar sabia nueva, ¿no? Por lo tanto, esa es un poco la petición con la que quería terminar esta intervención inicial, la petición encarecida a todas vosotros y a todos vosotros de que hagáis esa campaña, que la campaña actual no la vamos a ganar en la televisión, la vamos a ganar en los bares, en las casas, los domingos, ¿no? En la comida que organiza la madre, en los centros de salud, en las organizaciones barriales, en todos esos espacios que vosotras y vosotros compartís todos los días y donde seguramente veréis instalado ese miedo. Por un lado, esas ganas de tener esperanza, porque como digo, yo sé que hay gente que quiere tener esperanza, que quiere creer, pero claro, cuando dicen miedo, 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 que viene el lobo, pues claro, al final se nos asustan, ¿no? Pero claro, si ven que sus vecinos, que sus familiares, que sus compañeros de trabajo, que sois vosotras y vosotros, si ven que se lo explicáis, que no tenéis rabos ni cuernos, ¿no? Que queréis sencillamente lo mejor para vuestras familias, esa será la mejor estrategia para traerlos y para que el 26J, estos se lleven la sorpresa de su vida, ¿no? Y se vean con una patada en el culo, ¿no? Mucho antes de lo que se esperaba, ¿no? Así que nada, muchas gracias y ánimo, ¿no? Ahí estamos. Gracias. A continuación, vamos a pasar a nombrar a las personas que habéis hecho las preguntas. Podéis subir aquí con nosotros a hacerle la pregunta directamente a nuestros diputados, o a mi diputada, o os acercamos el micrófono y podéis hacerlas desde abajo. La primera pregunta es de Miguel Peral, creo que pone. Bueno, muchas gracias. Ante la pasividad política de una gran parte de la juventud, ¿qué iniciativas tiene pensadas llevar a cabo Podemos para dinamizar a esos jóvenes que todavía no saben que la democracia significa que la ciudadanía tome el control y no que unos mal llamados representantes gestionen nuestros derechos sin el pueblo? En relación con esto, también tiene pensado Podemos dotar de espacios a la juventud, tanto para la autoorganización como para la dinamización cultural, por ejemplo, en el tema de los grupos de música que tengan espacios para ensayar o hacer conciertos. También, ¿cuál es la posición de Podemos respecto de los centros sociales autogestionados y si tiene pensado impulsar de alguna manera esta actividad? Muchas gracias. Mira, de las tres cuestiones que has planteado, ¿no? Sobre participación, sobre jóvenes y sobre CSEOs, ¿no? Sobre centros sociales ocupados. A ver, la primera, ¿no? Participación. Yo creo que eso es, en fin, uno de los temas de la campaña, ¿no? Uno de los temas también de Podemos. A ver, nosotros también llegamos a las instituciones, ¿no? Y nos conformamos como partido precisamente ante la convicción de que la democracia representativa tiene sus límites y son límites que pueden ser superados a través de una democracia participativa. Esto la propia Constitución española lo recoge. Hay un artículo 23 que dice que el Estado propendrá y buscará la consulta de los ciudadanos, ¿no? Y buscará que los ciudadanos participen en las actividades públicas, ¿no? Artículo 23, artículo 92, que habla de un referéndum, ¿no? De la posibilidad de que el pueblo decida a través de referéndum en las determinadas cuestiones de interés nacional, que es como dice la propia Constitución. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico ya plantea, ¿no? Ciertos instrumentos que ayudarían a que fuera efectivamente una democracia más participativa. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque sencillamente esos instrumentos no se han utilizado, ¿no? No han querido utilizarlos y eso pues ha redundado evidentemente en una peor calidad democrática de nuestras instituciones, ¿no? Porque efectivamente... O puede que también sean insuficientes, o sea, sí. Que lo que ha llegado a la Constitución quizás haya... Claro, efectivamente es muy posible que sea insuficiente, ¿no? Yo no digo que no. Pero eso nunca lo sabremos porque como lo que había no lo han utilizado, ¿no? Yo sí creo, ¿eh? O sea, y esto es una opinión personal. Creo que hay que hacer más, ¿no? Y que hay que hacer, digamos, las ILPs de una forma, ¿no? Que sean mucho más fáciles de presentar, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay que cambiar también los reglamentos, las leyes orgánicas en sí. Pero la propia Constitución ya en su texto o en su espíritu ya recoge, ¿no? El horizonte de ir hacia una democracia más participativa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros o cómo hemos planteado nosotros, digamos, esa estrategia? A ver, nosotros lo que decimos es hay que echar mano de esas herramientas. Y particularmente hemos hablado de dos casos que son trascendentales para el futuro de España, ¿no? Y que solo nosotros, o solo, digamos, los que nos consideramos parte de este campo popular o nacional popular que estamos construyendo, hemos querido sacar adelante. O sea, desde luego el bipartidismo lo ha querido negar, ¿no? Y bueno, y así yo creo que así nos va. Pero me refiero particularmente a la cuestión catalana, que como sabéis, nosotros hemos apelado al derecho a decidir. No queremos romper España, como dicen muchos, ¿no? Yo me siento español y me siento muy patriota, ¿no? Pero desde luego lo que no quiero es imponer a sangre y fuego nada a nadie. El valor principal, por encima de todo, es la democracia. Y es el pueblo, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay una disyuntiva histórica como la que se está produciendo en Cataluña, habrá que recurrir a las urnas o no se me ocurre otra cosa. Porque al otro lado, ¿no? En el extremo, está la violencia. Y como nadie quiere llegar a eso, ¿no? O nos vamos a una salida democrática, o nos vamos a ver todos en una situación, muy complicada. Y una segunda, y una segunda hito, un segundo momento de la historia de España que también requiere de un elemento participativo como es el referéndum, ¿no? Y esto quizá no hemos hablado tanto de ello. Y para mí, para mí es igualmente importante, ¿no? Nosotros hemos hablado de abrir un proceso constituyente, ¿no? Claro, cuando dijimos esto, todos nos llamaron que sí, populistas, no sé qué, ¿no? Varias cosas, ¿no? Varias barbaridades. Luego aquello fue calando, ¿no? Y de repente, pues empezaron a hablar el Partido Socialista, Ciudadanos, empezaron a hablar de un cambio constitucional, ¿no? Y bueno, parece que, dadas las cosas, seguramente la próxima legislatura sea una legislatura muy importante también por eso. Porque habrá cambios en la Constitución, cambios constitucionales. Bueno, desde Podemos lo que hemos dicho siempre es, para abrir ese proceso, para marcar las fronteras de hasta dónde puede llegar un proceso de cambio constitucional, hay que consultar de arranque al pueblo, de inicio al pueblo. No ya solo al final, ¿no? De ese proceso, sino desde el principio. Tal y como habilita el artículo 92. Nosotros hemos dicho, una de las primeras medidas, ¿no? Bueno, referéndum, cuanto antes, para preguntar a la ciudadanía española. ¿Está usted de acuerdo con cambiar la Constitución española en estos términos? Y poner, digamos, los términos, ¿no? Es decir, respecto a la cuestión territorial, respecto al blindaje de derechos sociales, respecto a medidas anticorrupción, respecto a medidas de transparencia en las administraciones públicas. Es decir, marcar un poco, a través de esa pregunta referendaria, cuál es el perímetro en el que nos movemos para hacer un cambio constitucional, ¿no? Porque, no sé, no sé si habéis oído al resto de partidos, pero lo que quieren hacer es aplicarnos el candado, ¿no? Y decirnos que no, aquí no va a haber reforma y que hay que ponerse de acuerdo con el Partido Popular y que hay que pasar por el Senado, que es una cámara completamente moribunda, ¿no? Donde es un cementerio de elefantes para el Partido Popular, que lo que hace básicamente es asegurarse que tiene la llave de cualquier cambio constitucional, ¿no? Bueno, pues, frente a eso, la salida que dice Podemos es consultemos a la gente, que salga la gente y que diga a la gente hasta dónde hay que llegar. Y una vez que la gente haya dicho hasta dónde hay que llegar, que vengan los senadores del Partido Popular, los guapos del Partido Popular, y nos digan que no. A ver si tienen memores. Ese es un poco el reto, ¿no?, que nosotros proponemos. Consultar a la gente. Utilizar a la ciudadanía como no utilizar a la ciudadanía. Utilizar las herramientas democráticas para que la ciudadanía se exprese. Y se exprese en todo lo que se tenga que expresar. No hay límites en la soberanía popular. No hay límites. Que nadie nos quiera poner límites y nos diga, no, no, oye, la reforma tiene que llegar hasta aquí. No me podéis tocar no sé qué cosa. No, perdona, eso lo tendrá que decir la gente. Si la gente no quiere tocar, no lo tocamos. Si la gente no quiere tocar, habrá que tocar. Y al que no le guste, el que está, que acepte por lo menos las reglas democráticas. Bueno, eso respecto a participación. Sobre el tema de jóvenes... Bueno, con el tema de jóvenes, tú partes de la afirmación, lo has dicho así, ante la pasividad de los jóvenes en este país, vamos a hacer. Yo es que ya, por desgracia para mí, no soy joven, aunque querría serlo. Es que yo niego la mayor. Creo que no habría pasado nada de lo que ha pasado en este país y que hay una parte crucial de lo que explican las crisis sucesivas que hemos ido viviendo, que es una crisis generacional que se produce porque buena parte de la juventud quiere ser protagonista y se siente que no quiere seguir siendo, digamos, el último mono sobre el que se toman decisiones que afectan a su futuro. Creo que este país ha tenido un modelo democrático en el que no se ha querido fomentar que la juventud se implique y sea protagonista de ese futuro. Y eso es verdad. Creo que ha tenido ese modelo. Pero creo que el 15M supuso una ruptura. Es verdad que no fue exclusivamente un movimiento juvenil, claro que no, pero también es verdad que a partir de ahí hay un montón de jóvenes que se movilizan y desde luego si algo hay en Podemos son jóvenes. Que nos lo digan H. Miami que a veces dices madre mía que vieja soy. O sea, que eso está lleno de niños, de niños, tiene que ver. Sí que es verdad que esto es una cosa que hemos de reflexionar colectivamente y que quizás es una reflexión que tiene que ver más con cuando acabemos de superar los procesos electorales y empecemos a madurarnos algo como organización. Sí que es verdad que por abajo, en la medida en que los modelos de participación cotidianos cotidianos de los barrios y de los distritos y de los círculos son, digamos, tradicionales porque implica la presencia, la reunión permanente, la asamblea, es verdad que en eso hay menos implicación juvenil. Pero no significa que la gente no esté implicada políticamente. Significa que hay vías distintas de participación, de implicación, de reflexión y de actuación política. Yo creo que si las redes sociales no existiría Podemos y creo que es un fenómeno muy, muy, muy juvenil donde se habla un lenguaje muy rápido, muy de hoy. Creo que el impulso de todo el movimiento de migrantes que ha tenido Podemos y la fuerza que inicialmente, antes de la asistencia de Podemos, dio Marea Granate y que ha dado después todos los círculos del exterior que han hecho esa pelea por ese voto rogado, creo que eso tiene un componente juvenil crucial. Y por tanto yo no comparto. Sí que comparto contigo que ayudará a medio plazo para que ese ciclo no se rompa y para que no volvamos a cometer el error de que los jóvenes de hoy acaben siendo los dirigentes de mañana y que se olviden de que tiene que haber un pasado mañana el que haya nuevos jóvenes participando. Sí que creo que hay que hacer apuestas como las que tú señalas de permitir que los espacios de creación compartida, de participación cultural, musicales, etcétera, etcétera, tengan un protagonista cotidiano. Creo que eso es una parte más de política local. Yo estoy segura que los concejales de Torrejón estarán en esa línea. Creo que desde el Congreso no es algo que digamos que podamos aterrizar hasta ese punto de cómo se articula centros congestionados o gestionados o autogestionados, musicales, etcétera. Pero sí que hemos hecho una cosa que es importante y es que hemos dicho que en el Congreso, en el Parlamento Español nunca ha habido una comisión de infancia y hemos aprobado y ya es permanente, es de esas cosas que no cambiará aunque cambie el resultado electoral, que yo creo que va a cambiar a mejor, pero aunque cambiase a peor, esa comisión existe, va a existir. Parece que es una cosa lejana, pero dentro de uno de los ejes de preocupación de las políticas de infancia tiene que ver con el fomento de la cultura de la participación, del conocimiento de la democracia y de la implicación cotidiana. ¿Que hay mucha gente que no participa? Claro, en todos los segmentos de edad. En todos los segmentos de edad. Yo niego que los jóvenes participen menos y sí creo que hay que ser capaces de evitar que vuelva a pasar lo que ha pasado en estos momentos en los que ha habido una quiebra generacional. Muchas gracias. Solo te apuntas una cosita, que me preguntabas también sobre los actos sociales ocupados. Te digo así rápidamente, yo creo que en Podemos hemos sido siempre amigos del concepto y yo creo que también a nivel municipal lo hemos demostrado, pero a ver, aquí partimos de una cosa básica, hay que fomentar el asociacionismo, es bueno que la gente esté organizada y desde luego es bueno que haya espacios comunes donde esa gente pueda verse, encontrarse y formarse también políticamente. Porque cada vez que concurrimos a una plaza, a un espacio común, aunque la gente no lo crea, nos estamos politizando y eso es muy bueno. Por supuesto, además, eso además tiene que servir para denunciar la calamidad que tenemos en este país con la cuestión del suelo y de la vivienda. Eso también tiene telita, el hecho de que, como decimos siempre, haya gente sin casa, sin casa sin gente. Entonces, digamos que los teseos en ese sentido son también importantes para reivindicar aquello. Pero desde luego, sí a los teseos, por supuesto, respetando la convivencia con los vecinos, asegurando que se respetan los servicios comunes, todo ese tipo de cuestiones, pero sí a los centros sociales, pero por supuesto.